La banda de música, los orreglos, el pastel, gracias a Víctor, a José Hernando, a Gerardo, que están haciendo todo lo posible para que hoy en este día la pasemos lo mejor que se pueda. Y esperamos en Dios que mamá nos siga diciendo muchas gracias que no sea la primera ni la última vez que estemos reunidos para seguir viviendo con ella. Gracias. 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 a sus nietos y familiares que se acordaron y se solidarizaron para poder festejar este día el cumpleaños de su abuelita cata no tenemos palabras como agradecer todo ese esfuerzo que víctor que nacho que chepín gerardo han hecho el esfuerzo el día de hoy se han acordado de su abuelita y agradecemos todo ese cariño hacia ella también le pedimos a dios que así como ponen su granito de harén de arena al día de hoy que dios derrame bendiciones sobre ellos que también nos los conserve con salud con felicidad donde quiera que estén y de una otra manera nos sentimos muy agradecidos y contentos y también los hacemos partícipes de esta celebración de este festejo que para toda la familia pues hoy es un día inolvidable para convivir y para festejar a mi suegra y a su mamacita a sus abuelas sus nietos toda la familia está presente y la que no está presente sabemos que el día de hoy se acuerda de ella y y y y y Más que nada, buenas tardes a todos, hermanos y ustedes, especialmente a la señora Catarina, que hoy cumpleaños de parte de su hijo y nietos, le mandan este mensaje a la señora Catarina, que sus nietos se encuentran en la Unión Americana, gracias a cada uno de sus familiares, de ellos, pues nos mandaron a nosotros para convivir un rato, para alegrar la fiesta, el cumpleaños de la señora Catarina. Este mensaje viene por parte de su hijo, Epifanio López, y familiares, nietos que están ausentes, que son José Ignacio López y José Armando, alias El Chepín, y Víctor Mayoral Juárez. Entonces, con todo el amor que le tienen a usted, están lejos, están ausentes de su pueblo, pero eso no quiere decir que se han olvidado de usted, y no eso quiere decir que se han olvidado de su familia, sino ausentes, pero siempre lo tienen en su corazón, siempre lo tendrán en su mente. El mensaje de Víctor Mayoral. Gracias a él, gracias a sus nietos, gracias a don Epifanio, la banca New Sabi, vamos a estar conviviendo un rato con ustedes, se les desea mucha suerte a la señora, que cumplan muchos años. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!